¡Hola! Muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos con un juego muy esperado para muchos de vosotros. Un auténtico jugazo, un juego mítico, Tomb Raider, el primer Tomb Raider, la primera Lara Cross. Ahora lo tenemos para nuestros dispositivos, aunque para muchos eso es una joya, una auténtica joya. Un juego realmente épico. Aquí empiezan las aventuras de Lara Cross, así que vamos a empezar una nueva partida todos juntos. Yo os enseñaré, veremos todos cómo empieza la aventura de Lara. Ahí la vemos, en medio de la montaña, en la cima de la montaña, llena de nieve, nevando a fondo con su compañero. Bueno, están llegando a una montaña que esconde en secreto dentro. Hay una puerta y tienen que entrar sea como sea, así que ahí la vemos toda chula ella con las gafas. Lara tendrá que trepar para abrir la puerta. Y bueno, los gráficos son de hace unos 15 años, así que gráficamente no es que sea puntero, pero como digo, es una auténtica joya de juego. Un juego que no os lo podéis perder. Si lo habéis jugado hace unos 15 años, los que sois más mayores o los que no lo habéis jugado, os lo recomiendo. Lo recomiendo porque esto es historia viva, historia viva de los videojuegos. Y vemos cómo salen los lobos a por nuestro compañero. Y ahí Lara va a por todas, se corta la cuerda, se saca el traje y venga a disparar a los lobos. Se vuelve loca ahí gastando toda la munición. Venga, 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 venga. Cae de uno en uno. Venga, otro, otro. No queda nadie en pie. Y nuestro compañero, me parece que se ha quedado un poco frío. Más frío que la nida incluso. Y nos vemos obligados a entrar. A entrar dentro de la montaña, dentro de la cueva. Y ahí empieza la aventura, empieza lo bueno. Lo que os decía, gráficamente, no es que sea puntero, pero es como las películas. Aunque tengan 15 años, si la película es buena, la tienes que ver. Y en este caso, el juego es bueno. Os lo recomiendo 100%. Así que nosotros nos adentramos en la cueva. Seguimos las huellas de los lobos. Y cuidado, porque hay trampas por cualquier sitio. Así que ahí vemos las flechas. Nosotros saltamos. Venga, que no nos dé ni una. Uf, perfecto. Bueno, nosotros seguimos. Como veis, los controles. Controlamos la cruceta por abajo a la izquierda. Para muchos los controles de estos juegos de sobremesa en las pantallas táctiles son difíciles de controlar. Pero esos son los primeros minutos. Ahí vemos que podemos saltar. Girarnos de golpe con la flecha de abajo a la derecha. Y podemos trepar. Podemos trepar con la mano. Puntando hacia adelante y la mano. Trepamos. Y también podemos sacar la arma. La pistolita. La sacamos. Arriba tenemos la barra de vida. Nosotros vamos disparando. Son murciélagos porque son peligrosos. Nos pueden atacar. Nos pueden quitar vida. Y otro de los elementos de Tomb Raider es que podemos explorar los sitios. En busca de objetos. Hay medicinas, armas, objetos que nos pueden ayudar. Así que siempre está tal loro de encontrar cualquier cosa. Hay secretos también que no os lo quiero desvelar. Para que cuando juguéis los descubráis vosotros mismos. Y otra cosa de los controles. Ahora os lo enseñaré aquí abajo. Venga, vamos. Perfecto. Es la vista. Podemos pararnos y observar con el ojo el paisaje. Por si hay trampas, por si hay enemigos cerca. Antes de dar un paso en falso, mejor observar el escenario. Bajamos nosotros. Seguimos andando. Saltando a lo loco. Venga. Y va cambiando el paisaje. Otra de las cosas que quiero destacar del juego es que es realmente largo. Realmente largo. O sea, tenemos horas y horas de juego. Es un juego puro plataformas. Pura acción. Como los que ahora no hay. Ojalá todos los juegos de ahora fueran así. Porque transmite diversión. Y otra de las cosas que quería decir es que el botón acción también es la mano. Aquí vamos. Palancas, plataformas. Y rápido, antes de que se cierre la puerta. Perfecto. Pasamos. Y cuidado porque hay enemigos. Hay murciélago. Perfecto. Ahí cae el suelo, pobrecillo. Lo hemos aniquilado. Ahí lo vemos. El cadáver. Bueno, bueno, bueno. Nadie puede con nosotros. Y bueno, otra cosa a destacar es la variedad de enemigos. O sea, hay murciélagos, lobos, osos, tigres. O sea, todo tipo, todo tipo de enemigos para variar. Para que no sea siempre tan repetitivo. Multitud de escenarios. No siempre estamos aquí dentro claustrofóricamente. Y bueno, otro de los controles es que si tenemos que pasar por sitios estrechos. Podemos pulsar el botón de andar. Y para ir más a poco a poco. Ahí controlando la situación, apurando. Y ahora el botón de la vista que os decía. Para observar el paisaje. Como veis aquí abajo hay lobos. Así que pulsando el botón. Quitando la vista. Podremos ir a por ellos. Iremos abajo, a lo loco. Venga. Puntaremos. Saltando, venga. Perfecto. Vamos. Bien, bien, bien. Perfecto. Nos han dado, nos han dado de lo lindo. Pero los hemos matado acrobáticamente. Como veis. Si caemos en sitios que no tenemos que caer. Nos puede salir la jugada cara. Así que mejor pasar por el puente. Seguimos avanzando. Venga. Bien, perfecto. Vamos para allá. Y vamos a por el puente. A pasar por encima. Tened cuidado de no caer. Si queréis apurar, encararos bien. Podemos ir andando. Y una vez tenemos a Lara. A Lara Croft encarada. Podemos ir sin andar. A fondo. Venga. Ahí lo tenemos. Perfecto. Perfecto. Vamos andando. Seguimos andando. Bien. Como veis. Lara Croft. Para muchos fue. Un icono sexual. Ahí con. Sus gráficos. Me acuerdo. Incluso que. Había. Los trucos de consola de sobremesa. Para desnudarla. Eso ya. No sé si era realidad o ficción. Pero. Creo que la verdad. Que. La podías desnudar. Pero bueno. Ahora iremos aquí abajo. Para terminar el vídeo. Un poco. Para. Si la palmamos es igual. Pero aquí abajo. No sé si se verá. A ver. No. Está dormido. Hay el oso. Nos queda poca vida. Así que. Nos vamos a suicidar. Para. Para terminar el vídeo bien. Así que. Venga. Abajo. Sacamos pistolas ya. O. Hasta aquí. Está aquí el oso. Ay. Ay. Venga. Venga. Encárate. Encárate. Lara. Por favor. No. La hemos palmado. Qué patosos que somos. Por el amor de Dios. Bueno. Ahí lo tenemos. El oso. Nos ha eliminado. Terminamos aquí. La partida game over. Nos hemos suicidado. Para terminar el vídeo. A lo loco. La podríamos haber pasado. Lo podríamos haber. Eliminado desde arriba. Pero bueno. Eso era una muestra. De los enemigos que hay. De las peleas de enemigos que hay. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Que le deis like. Y os suscribáis al canal. Para ver. Todas y cada una. De las novedades. De juegos. Para móvil y tablet. Y nos vemos. En el próximo vídeo. Adiós. No. 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 Gracias.